Letra y música como siempre el maestro Ebreo Cotrina Y ha sido Barbie, canta este pechito maravilloso de su inteyata de los hitos Barbie Marcando siempre un estilo, la calidad, la preponderancia Con el soleno de siempre, humildad, sencillez, pero eso sí mucha perseverancia Para todo el Perú, del norte, centro, sur Y de oriente hasta donde abarcan las doscientas millas marinas Perú es uno solo, por ellas luchamos Desde Cusco, del pueblo maravilloso de Ocomate, con Carita Chacachimbo dice Con un animal roncita eres tú Carita encantadora tienes tú Una linda rosita eres tú Carita encantadora tienes tú Por aquí, por aquí Por el termo sur y belleza que es que me está No soy loco y todo el tiempo necesito Toda la noche me sueño contigo Toda la noche No te vayas ni lo quieres dejarme Eres mi primer amor costumista Siempre con la marca registrada Dupla genial de todos los tiempos El osito Barney, Ebre Cotrino El filósofo Casas Ronald Chávez Chiqui Talicita Guadamur Hoy nos acompaña José G José César Félix Para que nos bailes Perú Desde Ocomate, Cusco, Perú Sí Vamos, vamos, bailando así Bailando, gozando, gozando así Vamos, vamos, bailando así Vamos, vamos, vamos Mira, ponchalo allá al señor Mira, mira, mira Ahora, ahora Como un animal roncita eres tú ¡Lo cantamos! ¡Qué cantadora tienes tú! ¡No se escucha! Por un teraposo y belleza platita ¡Ahí! Lo coloco, lo pido, lo pido, lo pido, lo pido ¡Sanido Valencia! Toda la noche, un sueño contigo ¡Ebre Cotrina! ¡Ay, la garita, bebé, la pido, lo pido, lo pido ¡Y osito Barney! No te vayas ni lo quieres dejarme ¡Ay, el amor, el amor! Siempre presente el amor en todas las ángeles El amor no distingue raza, color ni sexo Cuatro letras Dos sílabas Dos consonantes Se hace llorar Se hace llorar ¡Qué otro, coño! Se hace sufrir ¡Qué un mentira! ¡Esa palabra bendita, amor! Aquel que no ha llorado por un amor Simplemente no ha vivido ¡Y osito Barney, osito Barney, osito Barney! Toda la noche me sueño contigo ¡Ebre Cotrina! ¡Ay, la garita, bebé, la pido, lo pido, lo pido, lo pido ¡Ebre Cotrina, bebé, la pido, lo pido, lo pido, lo pido ¡Ay, la garita, bebé, la pido, lo 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 pido ¡Aquí presente! ¡Rigo! ¡El Arco Prima! ¡Y el Osito Dormi! ¡La marca registrada! ¡Toda la vida! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uno Vendocita y el otro Vendocita! ¡Uno Vendocita y el otro Vendocita! ¡Ay, Rigo! ¡Ay, Rigo! ¡Ay, Rigo! ¡Ahora! ¡Juma! ¡Juma! ¡Uno Vendocita y el otro Vendocita y el otro Vendocita y el otro Vendocita! ¡Chaca la Chimba! ¡Chaca la Chimba! ¡Chaca la Chimba! ¡Chaca la Chimba! ¡Saludito Correales! ¡Desde Cajataco nos están viendo! ¡Desde Huacrachuco, Perú y Tierra Linda nos están viendo! ¡Dilo, dilo, Arry! ¡Ongles! ¡Todo Ongles nos están viendo! ¡Es tu nubla que te quiere! ¡Es amigo de Puno! ¡Juma! ¡Ay, claro que sí! ¡Azacita ahora! ¡Desde Yoyos! ¡Tumpecholo! ¡Tomachoro! ¡El filoso de Casas! ¡Desde Baños Rondos! ¡Ahí está Rona Chávez! ¡Aaah! 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 ¡Viloso de Casas! ¡Y de Urbos! ¡Unido a Galaxia! ¡Gana, amigo! ¡Y desde Coracora, Ayacucho, Talicita, Guadamur! ¡También nos está viendo! ¡Solo Ayacucho, Talicita! ¡Yacucho! ¡Orgullosa de su tierra cada uno! ¡Aaah! ¡Vamos, Talicita! ¡Vamos, Talicita! ¡Vamos, Talicita! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Qué rico, qué rico! ¡Aaah! ¡Solo Ayacucho, Talicita! ¡Aaah! La coca y niña, ayacucho, Gózate, gózate mi amor. Gózate, viva, vive la vieja. Gózate, viva, vive la vieja. Gózate, chacachimba. Chacachimba. Gózate, justo, eh. Eso, 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 eso. Erwin y Flor de María. Es mi Zenón. Ay, 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 el suelo. Los Zenón algún día será. Flor de María. Gózita Berri.